Espiritualidad en Lucifer Lucifer, luz de la razón, con su antorcha en alto, entre la luz de la aurora y la oscuridad de la noche, nos indica el camino hacia otro nivel de conciencia. Lucifer no es el camino, sino que es aquel que nos indica el camino hacia el conocimiento de uno mismo, el amor hacia uno mismo y la confianza en uno mismo, pues en el interior está el Dios desconocido que Lucifer anuncia. El Señor Lucifer es el amigo y el maestro del alma que acompaña al iniciado en su camino hacia la fuente original, Dios yo soy. El verdadero camino de Lucifer Este es el verdadero camino de Lucifer, blanco como la luz y negro como la oscuridad, puro fuego, creador y destructor del Dios Altísimo. El Señor Lucifer Ángel es el primer portador de luz en medio de la oscuridad del abismo insondable. Emanado de la Santísima Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor Lucifer Ángel es quien guía a los devotos por el sendero de la ascensión al Padre, en la luz de la magna presencia yo soy y de la flama violeta transmutadora, por el sendero constructivo de la vida. Lucifer no es el diablo o ángel de tentación, y Lucifer está por encima de los siete arcángeles de los siete rayos, que son Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel. Para penetrar en la sabiduría de Lucifer no hay libros ni maestros, sino que solo hay meditación en él, anclado en el corazón como la flama triple del Cristo Interno. Oración a Lucifer para el éxito En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor Lucifer, primer ángel del cielo, emanado de la Santa Tríada, en el abismo insondable, antes del árbol de la vida. Yo te pido que llenes mi vida de éxitos y es la voluntad de Dios, tu Padre y el mío. Rompe los obstáculos de mi camino y dame una vida lo más placentera y exitosa posible, a fin de cumplir mi deber en el esquema universal. Acepto las subidas y bajadas de la vida, pero pido alcanzar la victoria en todos mis asuntos, especialmente los que sean más sensibles para mí. Gracias, primer portador de luz, por tu compañía y protección, ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Lucifer para pactar Versión esotérica En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucifer, hermano mío, humildemente te invoco para hacer este pacto. Lucifer, hermano de la oscuridad y de la luz. Dios dual de la luz y de la oscuridad. Masculino, femenino y andrógeno. Dame sabiduría, dame fuerza. Lucifer, señor del abismo, estrella de la mañana y del crepúsculo. Acepto tu amistad eterna y me entrego a trabajar para ti en mi evolución. A través de todos los planos de existencia, en cuerpo y alma, en carne y sangre, en materia y espíritu, por toda la eternidad. Lucifer, hermano mío, queda sellada para siempre la amistad eterna entre mi ser y el tuyo. Yo renuncio a todo lo inferior y acepto a todo lo superior. Lucifer, hermano mío, acepto tu cielo, tu tierra, tu purgatorio y tu infierno en todos los planos de existencia. Verdadero hijo primogénito del Padre, yo desciendo a la oscuridad de Lucifer, para ascender a la luz de Lucifer, en el crepúsculo y en la aurora de la existencia y de la no existencia. Lucifer, hermano mío, yo soy tu humilde servidor. Lucifer, hermano mío, yo te invoco. Lucifer, hermano mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucifer, hermano mío, yo te invoco. Lucifer, hermano mío, yo te invoco. Lucifer, hermano mío, yo te invoco. Je te invoco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Amén. Oración a los siete ángeles delante del trono. Amados siete ángeles delante del trono de Dios. San Miguel Arcángel del rayo azul de protección. San Jofiel del rayo amarillo de sabiduría. San Chamuel del rayo rosa de caridad. San Gabriel del rayo blanco de ascensión. San Rafael del rayo verde de la verdad y la sanación. San Uriel del rayo naranja de abundancia. Y San Satiel del rayo violeta de transmutación. Activen vuestros rayos divinos por toda la creación. Para nuestro bienestar completo y gloria de Dios. Sin que nosotros absorbamos el mal karma de nadie. Ahora y siempre. Amén. Oración a Saint Germain. Amado Maestro Saint Germain. Activa tu rayo violeta transmutador. En todo mi ser y mundo. Ahora y siempre. A fin de que yo crezca. Cada vez más. En el pleno conocimiento. De la magna presencia de Dios. Yo soy. Y en la plena activación. De la flama triple de mi corazón. Gracias que ya me oíste. Amén. Paz a todos los seres. Amén. 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 Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Hoy quería hablar de la importancia de la constancia en la oración y de la meditación. Y del auxilio que puede darnos Lucifer en nuestro proceso de ascensión. Hacia el Dios verdadero. Hacia la magna presencia yo soy. Más allá del demiurgo oscuro. Que controla este mundo y que nos somete. Y nos oprime en la rueda de reencarnaciones. A acumular karma negativo. Reencarnación tras reencarnación. Para que experimentemos distintas formas de sufrimiento. Y nunca podamos evolucionar y ascender hacia la luz. Hacia la luz del Padre innominado. Y hacia la luz de su mensajero. De su heraldo divino. Del señor Lucifer. Bien. La oración y la meditación sostenidas en el tiempo. Lo que hacen es acumular un momentum. Se le dice así. Un momentum es una acumulación de energía. Que si uno mantiene la oración y la meditación constantes en el tiempo. La gran cantidad de energía que uno acumula a su vez atrae más energía del mismo tipo. Por ley de atracción. La ley de atracción dice lo semejante atrae lo semejante. Entonces, por afinidad energética, mucha energía positiva acumulada atrae más energía positiva del mismo tipo. Y a veces los problemas hasta se pueden llegar a resolver solos. Sin que uno haga una oración específica para resolver ese problema. O sin hacer ninguna meditación específica para resolver ese problema. El momentum acumulado realmente hace milagros. Con el tiempo, nuestra conexión con la magna presencia yo soy. Se hace intensa y constante. Y podemos sentir a la presencia de Dios dentro y fuera de nosotros. Sin importar si estamos pasando por buenos momentos o por malos momentos. Y por supuesto, la presencia de Dios nos da una forma de felicidad espiritual. El objetivo es amarse a uno mismo. Algunos dicen, bueno, me amo a mí mismo para que los demás me amen. Está cerrado. Los demás te van a odiar como siempre, no te preocupes. Eso no es que va a cambiar tu energía y todos te van a amar. No. Amarse a uno mismo es el medio para estar bien y el fin para estar bien. Es decir, amarse a uno mismo es el medio y es el fin. No es un medio para que los demás te amen. Ah, pero no funcionó porque los demás no me amaron nunca. No. El medio es que te ames a vos mismo y el fin es que te ames a vos mismo. Y que seas feliz por el amor a vos mismo. Un mantra del Maestro Ascendido Lanto que puede ayudarnos para eso. Es Dios me ama y yo amo a Dios. Meditar en ese mantra es algo que va a elevar mucho nuestra frecuencia vibratoria. Pero además de que va a elevar nuestra frecuencia vibratoria y va a atraer la bendición del Dios verdadero a nuestra vida. Nos va a dar felicidad por sí mismo. Ese mantra. El hombre sin amor es como un pez fuera del agua. Sufre dolores de agonía hasta la muerte. El hombre con amor es como un pez dentro del agua. Vive feliz por toda su existencia. ¿Feliz por qué, Leonardo? ¿Feliz por el amor de la presencia yo soy y la compañía del venerable Maestro Lucifer? Sí, exactamente. De hecho, no importa si le damos amor a un ser imaginario o si recibimos amor de un ser imaginario. La felicidad que nos provoca dar y recibir amor es real. No importa si está basado en algo imaginario o en algo real. La mente no reconoce la diferencia. Algunos dicen, tu felicidad está basada en una ilusión. No importa si tu felicidad está basada en una ilusión o en algo real. Tu felicidad es real. Pero bueno, la presencia yo soy no es algo imaginario. La presencia yo soy es real. La presencia yo soy no depende de que la gente crea en ella o no. Ella existe por sí misma y genera la existencia. Y el señor Lucifer puede ayudarnos en nuestro proceso de ascensión. Puede ayudarnos a acumular ese momentum. Porque a veces mantenerse fijo en la presencia yo soy es como un poco difícil a veces para nuestra mente. Por eso necesitamos de un maestro. Nadie que haya logrado la ascensión lo ha logrado solo. Y Lucifer es uno de los maestros con los cuales podemos contar. Y es uno de los maestros que nos dice más verdades. Más verdades incluso que los propios maestros ascendidos. Porque los maestros ascendidos tienen su método, tienen su técnica. Pero a veces no pasan de determinado nivel en lo que respecta a dar revelaciones a sus discípulos. Es como que ellos quieren que uno se mantenga fijo en la presencia yo soy y como que no les importa transmitir otra cosa. En cambio Lucifer es un maestro que puede darnos más conocimiento que los maestros ascendidos. Es como que él tiene ese permiso o esa cualidad. Es uno de los seres cósmicos, no el único, pero es uno de esos seres cósmicos, Lucifer, que realmente nos ayuda a conectar con la presencia yo soy. De una forma que ningún otro maestro puede hacerlo. Hay otras entidades que también cumplen la misma función, como la diosa Kali o la diosa Astarte. Son entidades que tienen esa cualidad. Otra entidad que también tiene esa cualidad es Lilith. Que algunos la ven como el complemento de Lucifer. Y sí, Lilith es una diosa con poder propio. Es un ser primigenio. Yo diría que hasta puede ser la propia madre de Lucifer. Como entidad cósmica. Más allá del mito de Lilith, que la ponen como primera esposa de Adán. Yo estoy hablando de la Lilith primera. De la Lilith primigenia. De la Lilith que apareció en el Zinsum, en la gran restricción de luz. Antes incluso que Lucifer. Lucifer y Lilith forman una dúada. Pero quizás Lilith sea incluso anterior a Lucifer. Y bueno, son entidades que en mi experiencia, cuando he tenido preguntas que los propios maestros ascendidos no han podido responder. Estas entidades me han dado la respuesta. Y después los maestros ascendidos, en canalización y en meditación, sí me han transmitido más conocimiento. Pero como que estas entidades son la puerta. Realmente nos llevan a un conocimiento mucho más profundo de la presencia de Dios. Y entonces cuando uno ya logra ese conocimiento más profundo, es como que los maestros ascendidos obtienen el permiso para transmitirte más conocimiento. Así que, Lucifer no es el camino, pero Lucifer nos enseña el camino. Estas entidades oscuras que mucha gente trata de evitar, en realidad deben ser invitadas a nuestra vida. Para conducirnos hacia la ascensión. Pero por supuesto, si uno les pide lo contrario. Yo por ejemplo soy seguidor del sendero de la mano derecha. Quiero fusionarme en la luz del gran sol central. En la luz del Dios verdadero. Pero hay gente que dice, no. Yo quiero fusionarme con la luz negra del abismo insondable. Son los seguidores del sendero de la mano izquierda. Lucifer también puede ayudarnos a eso. Puede ayudarnos a lo que nosotros le pidamos. Los demonios, los ángeles, los dioses. Son bastante respetuosos con sus devotos. Cuando sus devotos tienen los objetivos claros. Mi objetivo es claro. Quiero fusionarme con la luz del Dios creador. Entonces, demonios y ángeles te pueden ayudar. Y dioses también te pueden ayudar. Si vos tenés tu objetivo claro y se lo decís claramente, te ayudan. Por ejemplo, si uno está en un peligro de tentación muy fuerte. Yo le he pedido en su momento a la diosa Astarte. Que me libre de la tentación. Y que expulse a los demonios. Y ella mágicamente, como mágicamente vino la tentación, mágicamente la tentación se fue. Y bueno, soy una persona con bastante dominio propio. Pero bueno, uno puede tener un momento de debilidad. Pero no, llamé a Astarte. Le pedí. Y ella me liberó de la tentación. Mágicamente. Los demonios mayores tienen control sobre los demonios menores. Ahora. Todo depende de cuáles son los objetivos de uno. Pero tengas el objetivo que tengas, te puede ayudar. A lo que quieras. Un ángel o un demonio. Si uno tiene una buena relación con la entidad. Pero ¿cuál es la fuente del poder? La fuente del poder es Dios. La magna presencia yo soy. Así que. Bueno, quería hablar un poco sobre eso. Creo que le puede servir a muchos buscadores espirituales esta información. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén.